¿Dónde está Arnold? Aquí, en Nickelodeon. La lucha por la fama continúa. Esto sucederá en el próximo episodio de Making the Bad. El próximo viernes a las 19 horas, Buenos Aires. Solo en Nickelodeon. Televisión hecha para ti. Tía y Tamara son iguales, pero diferentes. Son distintas, pero parecidas. Para ellas, vivir juntas a veces es difícil. Para nosotros, vivir sin ellas, imposible. Porque tú lo pediste. Tía y Tamara, volvieron a tu pantalla. Hermana, hermana. De lunes a viernes a las 22.30, Buenos Aires. En Nickelodeon. Televisión hecha para ti. Esta noche en Nickelodeon. A las 21 horas, a toda velocidad con Rocket Power. A las 21.30, Emociones salvajes con los Stoneberries. A las 22 horas, Arnold. Y a las 22.30, nunca es tarde para otro episodio de Duke. Nickelodeon. Televisión hecha para ti. Ya regresaron Arnold, Elga y sus otros amigos. Cabeza de Balón. Volverá en un momento. ¿Has oído las noticias? Los Rugrats se van a apoderar de tu pantalla con un especial de dos horas y media. Con un fin de semana dedicado a los inseparables Tommy y Carlitos. Los Rugrats invaden Nickelodeon en el mes de junio. El próximo fin de semana a las 17 horas, Buenos Aires. Presentado por Carosi Kids y Nickelodeon. Estrellas del Rock. Estrellas de tu generación. Generación O. De lunes a jueves a las 19.30 horas, Buenos Aires. Aquí en Nickelodeon. Televisión hecha para tu generación. En la pantalla de Nickelodeon. En julio. Solo en Nickelodeon. Televisión hecha para ti. Resuelve este problema. Ellos bailan. Viven aventuras. Y el nombre del show tiene un número. Tres amigos y Jerry. Los varones que siempre se meten en problemas. Tres amigos y Jerry. Mañana a las 9 horas. Nickelodeon. Televisión hecha para ti. Oye Arnold. Está de vuelta. Tres amigos y Jerry. Tres amigos y Jerry. Tres amigos y Jerry. Tres amigos y Jerry.